Esperando llevo no sé cuánto tiempo Creo que ha valido la pena esperarte Cuando vi tu cara asomarse a la vida Sonaron campanas de gloria en el cielo Ya soy padre, qué alegría Qué ilusión, el sueño de mi vida ya se me cumplió Tengo el niño más guapo, fruto del amor Mi niño es un regalo de la vida Qué ilusión, el sueño de mi vida ya se me cumplió Tengo el niño más guapo, fruto del amor Mi niño es un regalo de la vida Él es mi locura, mi pasión, mi vida Él es la mía fuente, donde bebo cada día Él es mi locura, mi pasión, mi vida Él es la mía fuente, donde bebo cada día Qué día más grande, el doce de febrero Fue el día más grande de toda mi vida Eran ya las cinco y el alba soñaba Con un bello niño con piel de manzana Minutos más tarde nacía mi niño Y era el mismo niño que el alba soñaba Y en cuantito pude estrecharlo en mis brazos Ya soy padre, dije llorando Qué ilusión, el sueño de mi vida ya se me cumplió Tengo el niño más guapo, fruto del amor Mi niño es un regalo de la vida Qué ilusión, el sueño de mi vida ya se me cumplió Tengo el niño más guapo, fruto del amor Mi niño es un regalo de la vida Él es mi locura, mi pasión, mi vida En la mía fuente, donde bebo cada día Él es mi locura, mi pasión, mi vida En la mía fuente, donde bebo cada día Él es mi locura, mi pasión, mi vida En la mía fuente, donde bebo cada día Él es mi locura, mi pasión, mi vida En la mía fuente, donde bebo cada día Él es mi locura, mi pasión, mi vida Tu mirada ha provocado en mí, tanta alegría Mi Dios mío es el reflejo de mi amor Me ha dado sonrisa, por ti ha cambiado Mis pensamientos, un mundo nuevo Estoy viviendo Toda mi vida es pa' ti Yo ya en mis sueños te vi Lanzamos su bendición Y dale a mí la pasión Llegaste tú, me diste calma Llegaste tú, me diste calma Llegaste tú, toda mi casa Te enamoré, enamoré, me conté Mi niño de la alma Llegaste tú, me diste calma Llegaste tú, toda mi casa Te enamoré, enamoré, me conté Mi niño de la alma Música Dios cruzó a la nani en mi camino para ayudarme Y de su amor llegó, nació mi Dionis para cambiarme Siete de julio, marco mi vida Danzamos el dueño, mi luz, mi guía Toda mi vida es pa' ti, yo ya en mis sueños te vi Danzamos su bendición y de la nani la pasión Llegaste tú, me diste calma Llegaste tú, toda mi casa Te enamorado, enamorado, me conté mi niño de la alma Llegaste tú, me diste calma Llegaste tú, toda mi casa Te enamorado, enamorado, me conté mi niño de la alma Eres, eres el deseo, cambiaste mi rumbo, mi Dios y mi sueño Samuel Anani, su límite es el dueño de tu pensamiento Eres el motivo de tanta alegría, nació de mi beso Sabes, Dios bendito, que tú eres mi vida, lo que yo más quiero Llegaste tú, te enamorado, me conté mi amor Llegaste tú, te enamorado, me conté mi amor Y me conté mi beso Me conté mi amor ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡A ver, baila! 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 ¡Gracias! 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 Tu mirada provocado en mí Tanta alegría, mi Dios es el reflejo de mi amor Me ha dado sonrisa, por ti ha cambiado Mis pensamientos